Buenas, a continuación le vamos a presentar la norma técnica de criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Mi nombre es Daniel Elfio y soy arquitecto de la DIFOIT. Asimismo, hasta el día de hoy estoy acompañado por el arquitecto Renzo Tuesta. Buenas, soy Renzo Tuesta Sánchez, arquitecto de la DIFOIT. En esta oportunidad le vamos a explicar el contenido de esta norma técnica y los criterios de diseño que la conforman. En el transcurso de la explicación vamos a ir viendo un poco sobre los antecedentes, objetivos, alcance, criterios y aspectos de diseño, así como las fichas técnicas de ambientes, entre otros puntos. En esta segunda diapositiva, como ustedes entenderán, hoy en día es necesario cerrar brechas en infraestructura, equipamiento y mobiliario en los institutos de educación superior pedagógica y para ello es necesario establecer lo siguiente. En primer lugar, una línea base que es básicamente un diagnóstico de cómo se encuentra esta institución. Esta línea base nos da luces de cómo lo que se necesita intervenir es para mejorar en los aspectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario. Asimismo, para determinar esta brecha es necesario contar con un documento que nos indique la valla hacia donde se apunta para mejorar. Es justamente esta norma técnica la que nos indica o indicará qué criterios y lineamientos debemos tener en cuenta. Por otro lado, la DIFOIT, dentro de su competencia, viene trabajando un manual de aplicación de esta norma técnica con el objetivo de buscar un lenguaje arquitectónico similar entre todas las instituciones de educación superior pedagógica y, a su vez, que éstas puedan alcanzar su identidad. En la siguiente diapositiva, vemos un poco los antecedentes durante los cuales ha sido concebida esta norma técnica. En la siguiente diapositiva, empezamos con agosto de 2019, se iniciaron las primeras coordinaciones con DINOR para elaborar la norma técnica. Seguidamente, en septiembre de 2019, se hicieron las coordinaciones para la recopilación en campo y, a su vez, con las entrevistas a los especialistas pedagógicos. Todo ello para desarrollar los aspectos de infraestructura que debían ser necesarios e indicados para la concepción de esta norma técnica. Seguidamente, en febrero de este año, se socializa el proyecto de norma técnica a todos los interesados para que puedan emitir sus opiniones. En abril de este año, se reemite el proyecto de norma técnica a todas las direcciones para su conformidad, siendo estas PRONET, UPI, OVNI, DGDD, BIFOIR y DIPLAN. Finalmente, el primero de junio de este año, se publica la resolución viceministerial número 100 del 2020, del INEDU, que aprueba justamente esta norma técnica y todo su contenido. Seguidamente, vamos a ver un poco la reticulación que tiene esta norma técnica con el modelo de servicio educativo. Aquí identificamos la conexión que debe haber entre la norma técnica y el componente referido a recursos, infraestructura y equipamiento. Aquí vamos a ver en esta diapositiva todo lo que corresponde al contenido de esta norma técnica. Empezando en un primer grupo con la disposición de generales, a los cuales se refieren a objetivos, alcances, bases normativas, entre otros. El segundo grupo corresponde a características referentes al terreno. Se refiere al análisis territorial, área de influencia y selección del terreno. En ese grupo encontramos lo que son criterios de diseño, referidos básicamente a criterios de diseño arquitectónico, número de pisos, vamos a ver lo que es referente a circulaciones, todo lo que es referente a criterios sobre las puertas y ventanas que deben tener todos los ambientes que están incluidos o pertenecen a ese tipo de institución educativa. El cuarto grupo corresponde a lo que es ambientes. Aquí vamos a ver un poco todo lo referente al diseño de los ambientes y a la clasificación de los mismos. En el quinto grupo vamos a ver la programación arquitectónica. Vamos a ver de qué se trata el programa arquitectónico en sí para un instituto o una escuela de educación superior pedagógica. Y en el sexto grupo del contenido vamos a ver todo lo que es referente a responsabilidades y disposiciones complementarias. Ahí contiene información referente a responsabilidades que tiene el MINEDU y que tiene la Dirección Regional de Educación. Asimismo, vamos a ver algunas disposiciones complementarias que debemos tener en cuenta. En la siguiente diapositiva, que es referente a objetivos, alcance y ámbitos de aplicación, es referente a los objetivos que están implícitos en esta norma técnica, los cuales buscan establecer los criterios de diseño y contribuir para tener una mejor infraestructura educativa que sea de calidad. Asimismo, asegurar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad en todos sus ambientes. En lo que respecta al alcance y ámbito de aplicación, cabe señalar que es de cumplimiento por las entidades y personas que pertenecen a los tres niveles de gobierno. local, va a decir local, regional y central. Así como el sector privado. Asimismo, se debe utilizar para identificar, formular, evaluar, ejecutar y mantener cualquier infraestructura educativa de educación superior pedagógica. Cabe señalar también que es aplicable para nuevas intervenciones. Se dan estas para ejecutar obras nuevas, ejecutar ampliaciones, ejecutar remodelaciones y ejecutar rehabilitaciones, entre otros casos. Aquí vemos un poco la base normativa que se ha tenido en cuenta. Y la más importante, lo vamos a mencionar en las siguientes líneas. Todas ellas han sido consideradas para la evaluación de la norma técnica. Y vamos a destacar la siguiente. La ley 28.044, que es la ley general de educación y sus modificatorias. La ley 30.512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de docentes. La ley 29.090, que es la ley de regulación de edificaciones urbanas y edificaciones. Que es donde vamos a encontrar la normatividad referente a licencias de construcción y edificaciones urbanas. Vamos a tener en cuenta también el decreto supremo 011.2006 del Ministerio de Vivienda, que aprueba las 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Siendo estas normas referidas a diseño arquitectónico o arquitectura en general, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, normas de seguridad, normas de habitación urbana, entre otras, las cuales se deben tomar en cuenta y aplicar al momento de hacer cualquier proyecto que sean referentes a instituciones de educación superior pedagógica. Además de todas las normas que también vamos a ver en esta norma técnica. Por último, también tenemos otras normas que también son importantes, pero las vamos a mencionar, que son las resoluciones ministeriales 570 de 2018 de Minedo, la resolución de Secretaría 239 de 2018 de Minedo, la resolución ministerial 153 de 2017 de Minedo, y finalmente la resolución viceministerial número 100 de 2020 de Minedo, que es la que aprueba justamente esta norma técnica que es referente a criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Al proceder vemos la diapositiva, que es referente a aspectos de terreno, y aquí vamos entrando a la segunda parte del contenido de esta norma técnica. Y en esta diapositiva justamente vemos todos los referentes aspectos del terreno, donde podemos encontrar aspectos inclusive que se deben tener en cuenta previamente para seleccionar un terreno, como son los siguientes. ¿A qué población se va a servir? No es lo mismo tener una institución pedagógica en la capital de una región que en la capital de una provincia, o inclusive en una zona rural. También se debe tener en cuenta la oferta y la demanda del programa de estudios que se va a ofertar o que se va a tener en estas instituciones de educación superior. Esto va de la mano con el estudio de mercado que se da previamente en la región para determinar qué programa de estudios se necesitan en la misma y son más demandados. Seguida vamos a tener en cuenta también la topografía y clima. Muy importante para lograr ubicar locaciones que no tengan mucha pendiente, por ejemplo, y que el clima sea amigable. También tenemos que tener en cuenta los servicios básicos. En este caso hay que procurar estar cerca de las zonas que tengan ya consolidadas sus redes de servicios, como son las de luz, agua, desagüe, telefonía, etc. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el equipamiento del entorno. Es importante saber qué infraestructura educativa ya se tiene cerca del terreno seleccionado y lo cual permite también tener la alternativa de poder compartir cierta infraestructura de equipamiento existente, como son los ases deportivas, por ejemplo, laboratorios, auditorios, etc., con la nueva propuesta que se está implementando o que se piensa implementar. Asimismo, los límites geopolíticos también debemos tenerlos en cuenta para saber a qué dirección regional de educación es la que va a pertenecer a esa nueva institución educativa. Tenemos que tener en cuenta características demográficas, el tipo de poblador al que se va a atender en esta propuesta educativa. Como he indicado anteriormente, no es lo mismo proyectar el pedagógico en una ciudad que en una zona rural, en la cual vemos claramente que los pobladores tienen diferentes costumbres. Tenemos que tener en cuenta la accesibilidad hacia el terreno, que es importante para que todos los usuarios de la institución puedan acceder desde cualquier locación en que se encuentren. Esta puede ser a través de carreteras, caminos, puentes, vías, vías peatonales, entre otros. Seguidamente, en la positiva siguiente vemos todo lo referente a la selección del terreno. Aquí primero tenemos que tener en cuenta que se recomienda que estos terrenos sean de forma rectangular. Aunque no es limitativa esta característica, ya que los terrenos, como vemos en la realidad, pueden ser de diversas formas, dependiendo de la disponibilidad de él mismo. Si es rectangular, obviamente facilitaría el emplazamiento del proyecto en el terreno, llevando a ser un diseño más óptimo. Segundo, evitar terrenos con pendientes. Es mejor tener la posibilidad de trabajar este tipo de proyectos en terrenos más planos, lo cual también al final facilitaría el desplazamiento de todos sus usuarios al interior, sin que el mismo desplazamiento lo dispare a un esfuerzo físico mayor. Tercero, debemos considerar la incompatibilidad de ubicación, lo mismo que están señalados en la norma técnica de criterios de diseño para el ejercicio educativo, en la cual se menciona una tabla de restricciones de ubicación, donde básicamente se mencionan las distancias mínimas que debe tener una distinción educativa, en este caso una nueva alternativa o un nuevo proyecto, hacia ciertos puntos de interés. Estos puntos de interés podrían ser, por ejemplo, grifos, estaciones de servicio, gasocentros, etcétera, o hacia plantas de compresión de gas, refinerías de petróleo, plantas de almacenamiento de gas, también las distancias referidas a comisarías, dependencias militares, cuarteles, etcétera, distancias hacia centros comerciales, centros recreationales, entre otros. Cuarto, debemos tener en cuenta también que se tenga la compatibilidad con la zonificación asignada, esta debe cumplir con los parámetros que están ya establecidos por los gobiernos locales o provinciales, tales como, por ejemplo, el porcentaje de aire libre, la cantidad de estacionamientos, la altura máxima de las zonificaciones, entre otros parámetros más. Seguidamente, en esta diapositiva, ya vamos entrando al tercer grupo, que corresponde a criterios para el diseño arquitectónico. Vemos en esta diapositiva un gráfico, que es un aula típica, donde queremos un poco demostrar para su proyección, que se debe tener en cuenta para poder edificarse ese tipo de infraestructura o ese tipo de construcción. Se debe contar, obviamente, con un diseño estructural, se debe contar también con un diseño de instalaciones eléctricas y sanitarias. Entonces, todo esto de acuerdo a lo ya indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Todo proyecto debe salir con este tipo de diseño ya integrado, además del arquitectónico. Asimismo, debemos tener en cuenta todo lo señalado en la norma A040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es un capítulo específico a tener en cuenta para el diseño de centros educativos. Siguiendo en la gráfica, vamos a ver un poco la correcta ubicación de esta construcción o de estas construcciones o edificaciones. Debemos tener en cuenta una correcta orientación de la edificación, evitando excesivo asolamiento. Normalmente, las edificaciones deben estar orientadas hacia el norte, teniendo luz por la mañana en una de las caras del aula y por la tarde en el lado opuesto. Como ustedes pueden observar en la gráfica, se ha tratado también un poco de graficar esta característica teniendo el sol de verano hacia el lado derecho y el sol de otoño en el lado izquierdo. Si ustedes se pueden percatar, en ambas caras de la construcción vamos a ver ventanas. En la mañana vamos a tener el sol de verano o el sol por la mañana y en el lado opuesto vamos a tener el sol de la tarde o el que es el sol que está en la caída en horas de la tarde. Asimismo, se debe buscar tener ventilación cruzada, es por ello que tener dos ventanas facilitaría que la apertura de las mismas genere circulación interna de ventilación. Esto va a facilitar también que el aire que nosotros respiramos y el aire viciado que sale de nuestros pulmones pueda ser evacuado fácilmente sin necesidad de tener ventilación artificial o ventilación mecánica. Finalmente, la solución que debemos tener en este tipo de edificaciones se debe evitar los ruidos del exterior. Por ejemplo, debemos procurar evitar ubicar los pabellones de aulas hacia las zonas cercanas a avenidas. Esto con la finalidad de que el ruido que se genera en el exterior no ingrese hacia las aulas y dificulte o moleste las horas habituales de clases. En este diapositivo vamos a ver las normas A040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí vamos a ver todos los criterios que ya están indicados en esta norma. Básicamente, todo lo señalado en el artículo 6to, que es referente al diseño arquitectónico. Aquí nuevamente vemos que el Reglamento Nacional de Edificaciones indica que debemos tener en cuenta la orientación para evitar el excesivo de asoleamiento. Debemos también considerar el clima de la zona, el viento y el recorrido, obviamente, del sol en horas de la mañana y en horas de la tarde. La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada, como nos había indicado en la anterior diapositiva. La altura mínima de los ambientes será de 2,50 metros. El volumen de aire dentro del aula debe ser de 4,5 metros cúbicos por estudiante. Aquí debemos tener en cuenta el aforo mismo del ambiente. No es lo mismo tener, por ejemplo, 50 alumnos en un ambiente de 50 metros cuadrados. Aquí no se cumpliría lo indicado en este artículo. Tendríamos, obviamente, menos cantidad de volumen de aire por cada persona. Y en el siguiente punto vamos a ver lo que es la invención natural. Debe ser distribuida de manera uniforme. Es por ello que en la gráfica vemos que están distribuidos en ambas caras del ambiente en caras opuestas, la ubicación de ventanas a todo lo largo del ambiente, buscando un poco esta, de tener iluminación distribuida de manera uniforme. Igual, el dimensionamiento interior está basado en el módulo de una persona, una persona, digamos, de características de una persona adulta. No es lo mismo tener este mobiliario para usuarios que son de educación inicial, que son básicamente niños, que tienen diferentes alturas, por ejemplo, no hay características físicas muy diferentes que una persona adulta, que básicamente es el usuario que va a utilizar este tipo de mobiliario en instituciones educativas superiores pedagógicas. En el caso de los vanos, tenemos que tener en cuenta que el 20% de la superficie de estos vanos debe ser el área del ambiente. Es decir, si el ambiente mide 50 metros cuadrados, el área total de las ventanas debe ser de 10 metros cuadrados en total. Esto como mínimo, obviamente. Igual, el ancho mínimo de las puertas en todos los ambientes pedagógicos debe ser como mínimo de un metro, exceptuando lo que son obviamente los depósitos y, por ejemplo, los servicios higiénicos que pueden ser de otras dimensiones, de acuerdo ya a lo establecido el Reglamento Nacional de Edificaciones. Seguido, vamos a ver lo que es los niveles de iluminación. En las aulas debemos tener 250 luxes, talleres 300 luxes, circulaciones 100 luxes y en los servicios higiénicos 75 luxes. Un poco para entender el término de luxes, para hacer un comparativo con un poco lo que nosotros encontramos día a día. Por ejemplo, un poco de 100 watts equivale a 75 luxes. Entonces, ahí ya ustedes se pueden dar cuenta de que la cantidad de iluminación que debe tener un aula, lo mismo que los talleres, debe ser mayor iluminación inclusive. Finalmente, en lo que respecta a la dotación de los servicios, vamos a ver este cuadro, que es realmente para determinar la cantidad de aparatos sanitarios que se necesita de acuerdo a la cantidad de alumnos. Vemos un primer ejemplo, en el caso de tener hasta 60 alumnos, vamos a necesitar como mínimo, para el caso de hombres, un inodoro, un urinario y un lavadero, y para las mujeres, un lavadero y un inodoro. Si seguimos aumentando la cantidad de alumnos, por ejemplo, en el segundo caso de 61 a 140, vamos a tener la necesidad de contar con dos lavaderos, dos ulinarios y dos inodoro para el caso de hombres y para el caso de mujeres, dos lavaderos y dos inodoro. Y así vamos siguiendo. Finalmente, cuando tengamos una población, por ejemplo, de más de mil alumnos, en este caso, por cada 80 alumnos adicionales, más allá de lo que indica los tres primeros puntos de la tabla, vamos a adicionar un lavadero, un inodoro y un urinario para el caso de hombres y para las mujeres, un lavadero y un inodoro, como voy a repetir, por cada 80 alumnos. En esta diapositiva seguimos viendo un poco los aspectos de los criterios de diseño. Aquí podemos ver todo lo referente a lo que es la altura de pisos. la misma que debe procurar siempre ser uniforme en toda la edificación o en todo el conjunto arquitectónico. Además, también ya se debe considerar la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. Recordemos que si nosotros tenemos una edificación de más de dos pisos, ya esta debe contar o con rampa para, por ejemplo, personas con discapacidad. esta debe unir el primer piso con el segundo piso y con los niveles superiores en caso se tengan más pisos y como otra alternativa también se puede considerar el uso del elevador. Recordemos que la altura máxima permitida lo establece el gobierno regional a través de los parámetros de edificación. Finalmente, el área libre que encontramos entre los pabellones puede ser utilizada por ejemplo como áreas verdes, puede ser utilizada como losas deportivas, como patios o como circulación entre los ambientes o entre los pabellones. Finalmente, el área libre también lo establece el gobierno local o provincial a través de sus parámetros. En esta diapositiva seguimos viendo los criterios de diseño. Vamos a ver las alternativas de circulación interna en los ambientes. Hacia el lado derecho vamos a ver cuatro gráficas que básicamente son cuatro configuraciones de circulación al interior del ambiente, básicamente del aula. En la primera alternativa vamos a ver que debemos tener un espacio de 60 centímetros para la circulación entre sillas cuando estas den una espalda a la otra. En la configuración número dos vamos a ver que tenemos que tener un ancho de pasillo mínimo de 70 centímetros cuando el máximo de personas que van a circular por ese pasillo van a ser de seis personas. En la configuración tres vamos a ver un ancho mínimo de 90 centímetros cuando por la misma circulen entre siete a 50 personas. Y finalmente en la configuración cuatro vamos a ver también un pasillo en la venta cuando por ahí también circulen personas con movilidad reducida. hacia el lado izquierdo vamos a ver también tres gráficas que son modelos de disposición del mobiliario dentro del aula vamos a ver una primera alternativa que va a ser en disposición de filas o columnas una segunda alternativa que va a ser en forma de U o en conferencia y finalmente la alternativa de grupos. A criterio también de la misma pedagoga se pueden ver otras alternativas. vemos en esta diapositiva lo que es referente a estacionamientos dentro de la institución ya en las nuevas alternativas o en los nuevos proyectos de institutos o escuelas de educación superior pedagógica ya se debe contar con el espacio suficiente para estacionamiento de transporte de las personas o de los usuarios estos pueden ser autos mototaxis motocicletas bicicletas u otro medio de transporte que se disponga de la zona asimismo la cantidad de estacionamientos van a ser determinados por los parámetros de edificatorios o de edificación que van a ser establecidos por los orígenos locales o provinciales parte parte de este grupo de estacionamientos tiene que ser ya considerados para personas con discapacidad o con movilidad reducida o adultos mayores esto ya se establece en la norma A120 del reglamento nacional de edificaciones finalmente también se deja la posibilidad o la alternativa de tener una bahía vicular en la zona externa o al ingreso de la institución seguimos con los criterios de diseño aquí vamos a ver un poco sobre las puertas y ventanas como había indicado anteriormente el ancho mínimo de la puerta debe ser de un metro para ambientes pedagógicos como son aulas laboratorios talleres entre otros y además también se debe tener en cuenta todo lo señalado en la norma A010 A040 A080 A120 y A130 del reglamento nacional de edificación debemos tener en cuenta que para todos estos ambientes pedagógicos una característica de la puerta es que debe tener una ventana para dar un registro hacia el interior con esto se evita posibles accidentes cuando se apertura la puerta finalmente si ustedes ven en la foto que están hacia el lado superior las puertas deben abrir 180 grados hacia el exterior en caso de esta condición no se pueda dar la puerta siempre tiene que estar abierta si es que esa puerta se abre hacia el interior debe estar permanentemente abierta hacia el interior finalmente con respecto a las ventanas les he indicado hace unos momentos atrás de que siempre siempre se debe procurar tener cruce de ventilación en la foto inferior vemos el ambiente el cual cuenta con ventanas hacia ambos lados del ambiente el lado derecho al lado izquierdo buscando justamente esta condición que haya cruce de ventilación y en los casos en que sea necesario por ejemplo en las salas de cómputo se podría considerar ventilación mecánica en este caso si ustedes se pueden observar también se observa también se cuenta con aire acondicionado y finalmente para los casos donde haya por ejemplo centros de cómputo tesorería o cosas donde haya elementos de valor se debe considerar dispositivos o elementos de seguridad que ayuden a salvaguardar los bienes en el interior como rejas por ejemplo tanto en las ventanas como en las puertas aquí le quiero dar pase al arquitecto Renzo Tuesta para que continúe con la explicación gracias arquitecto Daniel Lefio a continuación se indicará los criterios para el diseño de ambientes como primer punto tocaremos los tipos de usuarios por el cual se debe analizar e identificar a las personas que van a hacer uso de la infraestructura de los institutos o de las escuelas para ello se debe considerar que no solo los estudiantes hacen uso de la infraestructura sino también el personal docente administrativo de servicio entre otros quienes permiten brindar un adecuado servicio educativo además de los ya mencionados usuarios se debe considerar que los niños y niñas también hacen uso de aula de psicomotricidad cuyo ingreso será autorizado solo por el responsable de la dirección general del instituto o de la escuela y este será solo para fines pedagógicos como es el programa de estudios de educación inicial y como punto importante se debe prever que el diseño de la infraestructura sea accesible para todas las personas considerando que al menos una de ellas utilice elementos de apoyo como son las muletas silla de ruedas entre otros para que pueda desarrollar las actividades pedagógicas así como movilizarse adecuadamente al interior y al exterior de los ambientes continuando con la siguiente diapositiva en el marco de los criterios para el diseño de ambiente indicamos sobre el tipo de mobiliario y equipamiento el cual deberá ser identificado con la cantidad necesaria por cada ambiente y para el desarrollo de las actividades pedagógicas también se debe considerar el tipo de actividad y programa de estudio que brindará cada instituto y escuela asimismo debemos considerar que el mobiliario equipamiento y otro recurso señalado en la presente de norma técnica son referenciales y sirven de pauta para el diseño de los ambientes y también se debe tener en consideración que para las instituciones públicas el tipo y cantidad final de bienes serán determinados por los instrumentos técnicos correspondientes que emita cada sector de educación así como guías lineamientos documentos pedagógicos entre otros y también considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo con los requerimientos pedagógicos y en el caso de las instituciones privadas el tipo y cantidad final de bienes serán determinados considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo con los requerimientos pedagógicos a continuación con la siguiente diapositiva de un marco del criterio para el diseño de ambientes indicamos sobre la cantidad y condiciones de uso de mobiliario y equipamiento en el cual se debe analizar la cantidad de mobiliario y equipamiento requerido para el desarrollo de las actividades de los distintos ambientes este puede variar según el número de estudiantes por ambiente y de acuerdo a las actividades que se desarrollen en estos pudiendo contemplarse el uso individual o también grupal también se debe identificar y analizar el uso del mobiliario y equipamiento considerando su tipo para las características y cantidad así mismo también se debe verificar si las dinámicas a realizar implican el uso de mobiliario y equipamiento por uno o varios lados ya sea de manera individual o grupal a fin de determinar su ubicación como se observa en el ejemplo de la diapositiva se tiene el uso del mobiliario de acuerdo a la disposición por la cantidad de personas que van a participar de las actividades que puedan realizarse en ese mobiliario ya sea de uso personal y de forma grupal continuando con la siguiente diapositiva en el mismo marco de los criterios para el diseño de ambientes tenemos a los instrumentos básicos el cual tiene como principal el actor al estudiante y en el cual se desarrollan las actividades e interacciones con el personal docente y no docente para un buen desarrollo de los aprendizajes como parte del contenido técnico se tocarán los ambientes de equipo donde se tendrá información sobre las aulas siendo este un ambiente de uso transversal a todos los programas de estudios que debe permitir diferentes distribuciones y agrupamientos del mobiliario acorde a las actividades pedagógicas como observar dentro de la norma técnica se cuentan con fichas técnicas donde se tendrá una rotación referencial del mobiliario y equipamiento esto será aplicado para todos los ambientes indicados en la presente norma técnica además considerando como información principal el índice de ocupación el cual es aplicado para obtener el dimensionamiento de los ambientes asimismo dentro de las condiciones espaciales que se deben considerar se tiene la información referencial de las aulas considerando un estudiante con movilidad reducida entiéndase el uso de silla de ruedas muletas etcétera en el cual se observa de manera gráfica la disposición y radio de giro para el tipo de usuario ya identificado en el caso de las aulas las fichas técnicas están referenciadas para el uso de sillas unipersonales como en el primer ejemplo y mesas individuales como en el segundo ejemplo asimismo se deberán considerar las instalaciones eléctricas como mínimo y de comunicaciones de forma opcional el cual son necesarias para el funcionamiento de los recursos tecnológicos de la información y las comunicaciones también se debe prever elementos que permitan el oscurecimiento del aula que permitan la proyección de diapositivas videos u otros los gráficos expuestos en la norma técnica son orientados son orientativos y referenciales ya que estos pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención esto será aplicado para todos los anímites indicados en la presente norma técnica también se debe considerar las condiciones de confort térmico acústico y lumínico el cual están señalados en la norma del reglamento nacional de edificaciones y en la norma técnica en los criterios generales de igual manera esto también será aplicado para todos los anímites indicados en la presente norma técnica continuando con la siguiente diapositiva en el marco de los criterios del diseño de ambientes se tendrá información sobre el aula de psicomotricidad siendo este un ambiente donde el estudiante realiza sesiones estimuladas de psicomotricidad como parte de su formación el ambiente tiene una capacidad para 20 personas conformadas por 15 niños y o niñas que harán uso del equipamiento del aula de psicomotricidad cuatro estudiantes del instituto o de la escuela que realizarán sus prácticas docentes y un docente encargado de la supervisión continuando con la siguiente diapositiva en los mismos marcos del criterio para el diseño de ambientes como parte del contenido técnico se tocarán los ambientes de tipo B donde se tendrá información sobre las aulas de cómputo siendo este un ambiente de uso transversal a todos los programas de estudios destinados al desarrollo de actividades pedagógicas de experimentación exploración y autoproquenizaje el cual se estarán utilizando recursos tecnológicos de la información y las comunicaciones dentro de las condiciones espaciales que se deben considerar se tiene la información referencial de las aulas de cómputo considerando un estudiante con modelad reducida así como en el caso anterior en el cual se observa de manera gráfica la disposición y el grado de giro para el tipo de usuario ya identificado continuando con la siguiente diapositiva en el marco del criterio del diseño de ambientes se tendrá información sobre el centro de recursos siendo este un ambiente donde se encuentran concentrados múltiples recursos educativos los cuales están a disposición de los usuarios apoyando y facilitando el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la ficha técnica se observan tres tipos identificando ya sea el uso y el funcionamiento teniendo como primer tipo funciona como un espacio de almacenamiento de recursos y materiales para el aprendizaje como nivel mínimo para cumplir dicha función el tipo dos funciona como un espacio de igual manera de almacenamiento de recursos y materiales para el aprendizaje así como para la preparación de los mismos ya sea por parte de los docentes y para las sesiones de aprendizaje y el tipo tres es un ambiente en donde además de desarrollarse las actividades ya señaladas para el tipo dos se realizan actividades pedagógicas con participación de docentes y estudiantes y un claro punto es que se debe tener en cuenta el tipo de centro de recursos a considerar ya que se puede variar según ya sea el requerimiento del programa de estudio del instituto o de la escuela continuando con la siguiente diapositiva en el mismo marco de criterios para el diseño como parte del contenido técnico también se tocarán los ambientes de tipo C donde se tendrá la información sobre el laboratorio de idiomas siendo este un ambiente destinado al desarrollo de actividades pedagógicas de enseñanzas a los estudiantes de los cursos de materias de idiomas o lenguas originarias utilizando recursos tecnológicos de información y las comunicaciones dentro de las condiciones espaciales que se deben considerar es que se tiene la información referencial de los laboratorios de idiomas considerando un estudiante con movilidad reducida esto es aplicable igual para los otros dos ambientes que ya se han expuesto en el cual se observa de manera gráfica la disposición de giro para el tipo de usuario ya identificado continuando con la siguiente diapositiva en el mismo marco de los criterios se entenderá la información sobre el laboratorio de ciencias siendo este un ambiente donde se realizan actividades de investigación por medio de experimentos prácticas y trabajos de carácter científico de indagación tecnológicos y técnicos en este caso se deben contemplar estantes para materiales e insumos del laboratorio lugares de guardado con puertas para material reservado y equipo de manera concentrada o distribuida en el ambiente de considerarse un área de depósito que incluya el área de preparación esta representa aproximadamente un 15% del área del laboratorio se debe considerar el suministro de agua electricidad y gas en el caso de suministros de gas se puede reemplazar por mecheros Bunsen autónomos o portátiles siempre que se prevé contar durante el año con dichos mecheros cada vez que su uso resulte necesario es recomendable que en la medida de lo posible se considere la expansión del laboratorio hacia áreas exteriores para la realización de experimentos a la ley libre u otras actividades que sean requeridas continuando con la siguiente diapositiva en el mismo marco de criterios para el diseño como parte del mismo contenido técnico se tocarán los ambientes de tipo E el cual son destinados para las actividades físicas deportivas y recreativas existe una diversidad de estos ambientes según cada tipo de deporte o actividad física además se caracteriza por requerir dimensiones y áreas específicas así mismo pueden requerir espacios para el almacenamiento de implementos deportivos etcétera al ser espacios que pueden ser generadores de ruido se recomienda que su ubicación no interfiera con las actividades que se realizan en otros ambientes estos ambientes pueden implementarse en cualquier piso o nivel ya sea del instituto o de la escuela siempre que brinden las condiciones de seguridad y educación señaladas en las normas de GEM de considerar el uso de estos ambientes por parte de la comunidad se recomienda que tenga ingreso independiente a sus instalaciones debe considerarse la circulación alrededor de cada espacio deportivo con la finalidad de no interferir con las actividades que se realizan en estos y en ese sentido si se requiere acceder a la zona de espectadores se debe prever la circulación necesaria para que las personas no ingresen al campo de juego ni van a la zona de seguridad de las mismas también se tendrá información sobre las losas multiusos en la cual son espacios que según sus dimensiones permiten la realización de diversos deportes y estos se pueden clasificar en dos tipos y así en el tipo 1 que su uso es para básquetbol y volei y siendo el tipo 2 para futsal básquetbol volei y balonmano en aquellos institutos o escuelas en donde se oferte el programa de estudios de educación física se debe contemplar la implementación de la losa multiuso de tipo 2 caso contrario se puede considerar la de tipo 1 con fines recreativos continuando con la siguiente diapositiva en el mismo marco de criterios para el diseño como parte del contenido técnico se tocarán también ambientes de tipo F el cual son aquellas donde se pueden realizar las actividades de socialización recreación y actividad física en las cuales consideramos a los tres siguientes puntos uno de ellos es el área de ingreso que debe ser concebida como un espacio del instituto o de la escuela que se integre y se relacione con el entorno tanto desde su emplazamiento hasta la elección de los materiales a utilizar un ejemplo claro puede ser que en una zona rural no se podría implantar digamos una infraestructura moderna la cual no estaría en relación con el entorno que es parte B para el tratamiento del área de ingreso se puede proyectar rampas terrazas elementos de protección y otros elementos ya que se debe garantizar la seguridad de los usuarios y la accesibilidad al local educativo y para las áreas de circulaciones los corredores los pasillos las escaleras son consideradas áreas que pueden propiciar la socialización recreación y la actividad física entonces en este sentido si los ambientes tipo F se encuentran anexos a las circulaciones no deben reducir el ancho mínimo que garantice la accesibilidad y evacuación según lo establecido en el Edad Nacional de Edificación y por último los espacios exteriores que vendrían a ser los espacios donde se enfatizan las actividades de socialización y recreación tales como patios áreas verdes y también los considerados como zonas de venidas y veredas pero sin embargo ellos también se pueden desarrollar actividades pedagógicas es decir pueden realizarse actividades para el desarrollo de las competencias correspondientes a las diferentes áreas curriculares continuando con la siguiente diapositiva la cual ya es referida al análisis para el programa arquitectónico este programa arquitectónico de forma general se formula como un abanico de opciones el cual debe ser precisado luego de analizar los requerimientos pedagógicos así como lo señalado durante toda la exposición a partir de este análisis determina los ambientes finales así como la cantidad de los mismos para poder tener un programa arquitectónico definitivo y propio para cada instituto o escuela respecto a las áreas índice de ocupación que se están detallando en las mismas fichas técnicas se debe tener en cuenta las condiciones o las consideraciones que se han señalado en el artículo 9 de la práctica norma técnica en la cual habla sobre los criterios para el diseño de los ambientes en ese sentido luego de la identificación de los usuarios del análisis del mobiliario y equipamiento y las características de las actividades educativas se determina el área de índice de ocupación a utilizar pudiendo ser distinto a lo señalado en el presente documento normativo a continuación doy pase al arquitecto Daniel Leffio para que nos explique sobre las responsabilidades y disposiciones complementarias listo arquitecto presta muchas gracias siguiendo con la explicación de la norma técnica vamos a ver este capítulo correspondiente a responsabilidades y las disposiciones complementarias encontramos un primer punto que es referente a la preparación normativa aquí tenemos vamos a encontrar digamos de tres niveles de normas el reglamento nacional de edificaciones luego la norma técnica de criterios generales de diseño de infraestructura educativa y finalmente la norma técnica de criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior pedagógica el reglamento de las edificaciones así como los criterios de diseño son normas generales y básicamente ya la norma técnica de criterios de diseño da especificaciones más directas específicas y directas ya para institutos y escuelas de educación superior pedagógica encontramos también lo que es la aplicación la norma técnica debe ser aplicada ante cualquier contradicción que pueda existir con otros documentos normativos disposiciones sobre infraestructura u otros emitidos por el Ministerio de Educación es decir si hay alguna controversia impera o es más o digamos es válido lo que ya indica todo el contenido de esta norma técnica finalmente una de las instituciones complementarias transitoria la cual indica que permitirá orientar de forma específica la gestión de infraestructura de los institutos de educación superior pedagógica siendo obligatorio cumplimiento para todas las iniciativas de inversión con excepción de las inversiones cuyos expedientes técnicos ya fueron aprobados o en proceso de ejecución aunque hágase decir de que toda iniciativa nueva de aquí en adelante ya debe ser elaborada y debe contemplar todo lo que está señalado en contenido de esta norma técnica en caso haya algún proyecto de inversión que ya está escrito en el banco de proyectos del ministerio de economía digamos que esta norma no sería retructiva para esos casos finalmente si hay otras iniciativas además de obras nuevas como por ejemplo ampliaciones remodelaciones o similares ya se debe contemplar todo lo dispuesto en esta norma técnica tanto para infraestructura como para equipamiento inmobiliario finalmente indicarles que la asistencia técnica por parte de la DIFOI se puede dar ante cualquier solicitud que pueda venir ante cualquier institución sea esta pública o privada y como les había indicado anteriormente la DIFOI dentro de su competencia y entendiendo también que esta norma técnica tiene una cantidad extensa de capítulos y de normas y de normatividad viene trabajando un manual de aplicación en los cuales nos vamos a indicar casos de aplicación y casos prácticos también donde ustedes van a poder digamos identificar y aplicar de forma más sencilla todos los criterios denominados en esta norma técnica finalmente indicarles nuestros contactos en nombre nuevamente les digo soy el arquitecto Daniel Eiffio y mi correo es difoid4 arroba minedo.gov.pe de mi parte me despido doy paso al arquitecto Renzo Tuesta para que también dé sus datos y se pueda despedir de ustedes ok muchas gracias arquitecto Daniel Eiffio de igual manera yo soy el arquitecto Renzo Tuesta Sánchez y mi correo es difoid1 arroba minedo.gov.pe para cualquier consulta con respecto a la norma técnica igual muchas gracias por la atención listo agradeciendo nuevamente nosotros nos despedimos muchas gracias 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 gracias